A sus órdenes, Maite, a mandar. Atención, a empezar ahora mismo la faena. Usted, a la escoba. Y usted, a fregar platos. Que yo te conocí, juré que no cantaría. Pa' nadie más que pa' ti, pa' nadie más que pa' ti. Canciones, canciones que aviva el viento como guerra de pasión. Canciones, esta que canto el lamento, guárdala en tu corazón. Canciones, cantando pasos las horas más sin ti no sé vivir. Y es por eso, desde ahora, mil canciones para ti. Canciones, canciones, mil canciones para ti. Te tengo siempre delante, apenas rompo a cantar. Por eso tiene mi cante, perfume de limonar. No te veo y te presiento aún, aunque estés lejos de mí. Y escuchas decir al viento que estoy cantando pa' ti. Que estoy cantando pa' ti. Canciones, canciones, canciones que aviva el viento como guerra de pasión. Canciones, esta que canto es lamento, guárdala en tu corazón. Canciones, cantando pasos las horas más sin ti no sé vivir. Canciones, cantando pasos las horas más sin ti no sé vivir. Y es por eso, desde ahora, mil canciones para ti. Canciones, 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 mil canciones para ti. Ah, si Tumbaito tuviera esa voz y estas greñas mías, me iba a rir yo de los de ahí telesesos. Si Tumbaito tuviera algo bueno, ya lo habría empeñado. No, 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 no. Gracias por ver el video.